de la noche con 49 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Nos enlazamos hasta la frontera norte de Coahuila con Francisco Liñán Delgadillo, que ya nos tiene el reporte desde Piedras Negras. Buenas noches, Francisco Liñán. Muy buenas noches, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición octurna de Telechoco en la región sureste. Fíjate que el día de hoy la Fiscalía del Estado, Sergio, inició una investigación contra dos policías municipales luego de que un migrante de origen venezolano identificado como Samuel Antonio Guzmán Salazar, de 26 años, resultara herido de un balazo en un operativo cuando los oficiales de la municipal reventaron una casa donde vivían varios migrantes de Venezuela. Esto ocurrió en la colonia Los Espejos luego del incidente que se guardó con hermetismo durante horas, la noche de ayer, y que finalmente cerca de la medianoche pudimos recabar información sobre este incidente. Hoy ya tienen a los dos policías, Hugo N. y su acompañante Armando N., fueron suspendidos, además de sus armas de cargo aseguradas por la corporación y puestas a disposición de la Fiscalía en esta delegación Norte 1. El lesionado Samuel Antonio fue operado en el hospital Salvador Chavarría, ya que la bala perforó una arteria y ponía en peligro su vida. Ya se encuentra estable, pero deberá permanecer varios días hospitalizado. El delegado de la Fiscalía señaló que ya se investigan en qué circunstancias se dio este hecho. Los operativos contra migrantes han arreciado aquí en la región norte, pero también los oficiales siguen sin entender que no se pueden meter a los domicilios si no tienen una orden de cateo, y pese a ello lo hacen. También están ahora dos policías suspendidos y bajo investigación. En otro incidente relacionado también con este tema, Sergio, hoy fueron localizados sin vida dos migrantes en el río Bravo, uno a la altura del Puente Internacional Nº 1, y otro a la altura del paraje conocido como Las Adjuntas. Con estos van 81 migrantes fallecidos en Piedras Negras, y 261 en la frontera común de Coahuila y Texas. No han sido identificados ninguno de los dos, no presentaban ninguna documentación que pueda ayudar a su identificación. Son personas entre los 25 y los 30 años los localizados. Sí, se estima que tenían ya varios días de haber fallecido. Y en otra información, Sergio, las autoridades municipales y la Secretaría de Salud en esta jurisdicción número uno están en alerta de un incremento considerable de dengue. nueve de estos 37 casos que se tienen registrados hasta el fin de semana son de dengue hemorrágico y están hospitalizados como casos graves. La situación aquí en la frontera podría incrementarse a más del doble de los casos, ya que esta semana se han tenido más de 60 casos sospechosos, tan solo en los hospitales de Seguro Social, y el día de mañana que se divulgan las cifras de la semana, la cifra podría crecer hasta más de 60 casos acá en la frontera norte. El número a nivel estatal es bajo, relativamente 186, pero la mayoría de estos se presentan en el municipio de Musquis con 137. De todas formas, ya se tienen localizados los sectores en donde se presentan más casos y las autoridades municipales y de salud han emprendido una campaña intensa de escacharización y también de limpieza de áreas públicas, escuelas, para evitar que este brote de dengue se siga propagando de forma preocupante. Es mi reporte, Sergio, desde Piedras Negras. Muchísimas gracias, Francisco Liñán. Mañana nos saludamos de nuevo. Muy buenas noches. Buenas noches para ti.